Ese bonito saludo es para mi cuñado Miguel Rubio Gil Que se encuentra hasta Watsonville, California Báilele pariente Chabinú y oyálo a contar con un chayú Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Chabinú y oyálo a contar con un chayú Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Chabinú y oyálo a contar con un chayú Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Chabinú y oyálo a contar con un chayú Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Saludo para mi cuñado Francisco Vázquez Gil Que se encuentra hasta Santa María, California Chabinú y oyálo a contar con un chayú Chabinú y oyálo a contar con un chayú Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Yuranda vichá con yo, da vicar na colisión Chabinú y oyálo a contar con un chayú La punta, lindayú, chabinú y llaballón Chabinú y llanón, a contácto no chányeú Y uran Thavishitkuyú, dáみ ganar con dent sh Jen Chabino y yo ya lo, a contar con un chayo Uran tabi shakuyo, tabi ganda kunishao Chabino kata yu Kukubi tabi ni shao, kukubi na kunishao Kukubi min da no se shao Chabino kata yu Kukubi tabi ni shao, kukubi na kunishao Kukubi min da no se shao